¿Cómo fue que este virus vino a parar acá, a nuestro país, a nuestra provincia, Entre Ríos? Me estaba informando, estaba queriendo saber más o menos cómo fue que este virus vino a parar acá, a nuestro país, a nuestra provincia, Entre Ríos. Y me imaginaba que tuvo que pasar por un montón de lugares. ¿Cómo hizo para llegar hasta acá este virus? ¿Cómo se diseminó? Ah, perdón. Capaz que no saben qué quiere decir diseminar. Diseminar quiere decir expandirse, desparramarse. Entonces, me imaginaba, ¿cómo se diseminó este virus para llegar hasta acá? Seguro ya escucharon hablar del coronavirus, que tal como lo indica su nombre, es un virus. Es de la familia de la gripe común, como si fuera un tío lejano. ¿Sabías que lo descubrieron en una ciudad china, llamada Wuhan, en 2019? Hmm, pero, si China está re lejos de Entre Ríos, ¿cómo puedo llegar hasta acá? Y es que lo único que necesita para transportarse son gotitas. Sí, 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 sí. Las diminutas gotas de la respiración. El COVID-19, como también le dicen, se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada expulsa al estornudar o toser. Así es, que fue pasando de China a los países vecinos. Y después, muy rápidamente, se trasladó a otros continentes como Europa y América. El 3 de marzo, llegó a la Argentina, a Buenos Aires. Y al poquito tiempo, ya estaba en nuestra provincia. Pero, ojo, no hay que tenerle miedo. Pero sí, prestar mucha atención a las formas de prevención. Pero este virus, este coronavirus, que recorrió tantos lugares y que pasó por todo el mundo, ¿cómo es que se transforma en pandemia? ¿Eh? ¿Qué es una pandemia? ¿Cuándo una enfermedad se transforma en pandemia? Justamente, llega a serlo cuando recorre muchos países o cuando afecta a mucha cantidad de personas en un mismo lugar. Pero no se asusten. Se puede prevenir. Claro, porque si entre todos hacemos lo que tenemos que hacer, a este virus lo debilitamos. ¡Y desaparece! ¡Mua! Pero ahora vamos a hablar acerca de la importancia del cuidado de la salud. Ahí me llegan unos mensajitos de unos amigos que nos van a dar unos consejos acerca de lo importante que es cuidar la higiene y la salud. ¿Lo vemos juntos? La higiene es muy importante. Si nos quedamos en casa cuidamos la salud, la nuestra y la de todos. Si tomás mate o usás bombilla, acuérdate que no se puede compartir. Hay que lavarse muy bien las manos. Si tenés tos o te aparece un estornudo, acordate de estornudar o toser con el pliegue del codo. ¡Suscríbete al canal!